Hola, bienvenidos nuevamente a su canal al día con contadoría. Mi nombre es Laurea Becerro, soy estudiante de contadoría pública y pertenezco al consultorio Núcleo de Apoyo Fiscal NAF en alianza con la IAN. En el día de hoy tenemos como invitado el docente Albenis Mora que nos hablará sobre las finanzas y su influencia en las decisiones empresariales. Laura, muchas gracias. Efectivamente, hoy vamos a conversar de las finanzas y su influencia en las decisiones empresariales. Para ello vamos a recordar el concepto que vimos en un vídeo anterior y en el que decíamos que las finanzas es la relación del dinero con las personas, con las empresas y con el Estado. Desde ese punto de vista hay que entender que las organizaciones, las empresas tienen al menos cuatro operaciones que son fundamentales y son básicas. Comprar, vender, cobrar y pagar. Y al menos de esas cuatro, dos son financieras. Primero, eso nos ubica en la importancia de saber manejar, de saber entender las finanzas. Luego, desde el punto de vista del dinero, debemos entender que todas las decisiones que se toman en la empresa concluyen o terminan en la afectación positiva o negativa del dinero, del flujo de caja, del flujo de efectivo. Y el efectivo es quizás el elemento más importante en las organizaciones, porque sin efectivo, sin dinero, las empresas pueden tener dificultades, dificultades que las pueden llevar a la quiebre. De ahí que todas las decisiones que tomemos desde el punto de vista empresarial, tienen que tener una influencia de las finanzas, entender que yo no puedo tomar unas decisiones sin saber cómo voy a afectar las finanzas. Eso es importante que lo entendamos, importante que lo estudiemos e importante que lo profundicemos. ¿Por qué? Porque seguramente en un futuro ustedes serán empresarios, ustedes serán grandes directivos de organizaciones y tendrán que tomar decisiones y no van a escapar de la influencia de las finanzas en esas decisiones. Espero que este tema sea de su interés y sigan trabajándolo. Y por supuesto, ojalá nos podamos ver más adelante en su canal, al día con contaduría. Muchas gracias, profesor Albeis. Y recuerden, en ocho días nos conectamos nuevamente con otro tema de interés. Gracias. Gracias.